¿Qué tal? Sí, fue buena semana. Lógico que después de ganar un par de partidos consecutivos, el ánimo es el mejor y bueno, te sirve para seguir mejorando y seguir creciendo. Diego, ¿qué tan importante es ganar previo al Clásico? Pensando obviamente, como dices tú, paso a paso, Lobos primero y después Olimpia. No, siempre nosotros vamos, como decís, paso a paso. Ahora solo pensamos en UPN, que va a ser un partido bastante fuerte, complicado para nosotros, en una superficie que no estamos acostumbrados. Entonces tenemos que estar muy bien para hacer un buen partido. ¿Cuánto tan importante es el regreso de Rubilio? ¿Y cuánto le ha complicado el hecho del trabajo? Porque quizás ya el regreso del Clásico goleador de la historia de Montauro. No, bueno, es importante, como decís vos, un jugador importante. Y bueno, como todos, tienen que aportar lo mejor que tienen para el equipo. De eso se hace un equipo, tener diferentes opciones y bueno, en eso estamos. ¿Cómo está en estos momentos Rubilio, Diego? ¿Está en óptimas condiciones? ¿Puede ser titular mañana ante los Lobos? Está bien, las últimas semanas ha trabajado bien. Lógicamente que hace mucho que no juega, le falta un poquito de fútbol, tiene que tomar ese ritmo. ¿Qué tal para abrir, Diego, entonces? ¿No está para abrir Rubilio por ahora? Si está para abrir, vamos a ver si juega o no. ¿Qué tanto te reconforta la presencia del máximo goleador del equipo? Dale contestar a tu compañero. Es importante, es un jugador que ha sido importante. El fútbol es presente, tiene que volver a ratificarlo como todos. El fútbol es ahora, hoy. Y bueno, tienen que estar bien y bueno, como te dije recién, esperemos que estén muy bien para el partido de mañana. Diego, ¿cómo va a manejar el tema con Jonathan Ruggier? ¿Algún consejo por el hecho de la selección nacional? Usted que fue técnico de la selección, él ha estado en esta primera convocatoria, ¿no? Y me imagino que algún consejo le dio por estar ahí. No, no, hablamos de cosas generales. No más, ya el técnico que tiene ahora le pedirá lo que quiere. Nosotros siempre hablamos con él, pero cosas generales, felicitarlo y nada más. Yo siempre les pido que cambien. Cuando estaba allá también pedía lo mismo. Entonces tienen que cambiar y diferenciar porque muchas veces, a veces uno los nota que vienen un poco distraídos, otras veces, bueno, otras veces no. Entonces lo tienen que tomar de la mejor manera y saber cambiar de chip cuando están acá o cuando están allá. Diego, ¿cómo toma la situación de la comisión de disciplina en una fecha clave, en una jornada clave que perderás un día de trabajo prácticamente? ¿O no viajarás? No, sí, seguro. No quiero opinar porque no puedo. No puedo decir ni siquiera comentar. La verdad que eso va en contra de muchas cosas porque no tiene mucho ni sentido la conferencia de prensa porque si no podemos nada, ni opinar de una jugada, ni decir las mínimas palabras, pero bueno. ¿Vas a dejar a la situación? ¿Vas a perder ese día de trabajo, pero el clásico? No estamos pensando en eso. Vamos a ver si creería que sí. No veremos la semana que viene. Además, yo quiero decir que el palero ha dicho, no quiero pagar porque me parece también que no es posible que no podamos opinar como usted lo está mencionando al respecto. Bueno, es algo que tienen, ahí tienen tema para hablar, para hablar ustedes, lo que te digo. No podemos decir nada. ¿Ustedes cómo? Me parece una exageración porque una cosa es ofender, maltratar a alguien, hacer algo que está fuera de lo normal y otra es hacer comentarios normales, ¿no? Bueno, porque al final ustedes opinan de fútbol. Totalmente, es fútbol, no estamos en el teatro, no es ballet. Ahora, ¿te apegarás a lo que dice la Constitución guandoneña, Diego, porque se violenta la misma, ¿no? Con esta ley mordaza prácticamente que les imponen. No, veremos, veremos ahí cuando veremos en su momento. ¿Tú crees que puede ser una buena oportunidad para ir también de frente y plantear tus posturas y quizá hablar incluso en nombre de todos los técnicos porque todos piensan lo mismo según lo que hemos escuchado de varios, ¿no? Bueno, hay cosas que son, que tienen mucha lógica, ¿no? ¿No han pensado ustedes en unirse, Diego, como técnicos de la Liga Nacional para plantearle bien a la comisión que hay ciertas críticas que ustedes pueden hacer de manera positiva? Lo que te acabo de decir, hay cosas que tienen sentido común y lógica. Bueno, Diego, y volviendo al partido, análisis de Lobos. ¿Qué piensas de Lobos? Un partido complicado en una cancha, como usted ha mencionado, difícil y sobre todo la temperatura. No, sí, es un buen equipo, tiene buenos jugadores, juega bien, está bien dirigido. Va a ser un partido, como dije recién, que tenemos que estar muy atentos y estar muy bien para poder ganarlo. ¿Qué tan cerca está tu equipo del Montagua que querés ver, Diego? Siempre, todos los partidos, siempre, nunca se llega un máximo, siempre hay detalles para mejorar, siempre hay cosas positivas y siempre hay errores. Entonces, es algo que siempre se está en crecimiento, uno siempre apuesta a la excelencia y quiere ver el equipo mejor. El otro día hicimos un gran partido, casi ideal, sufriendo muy poco. Entonces, esperemos seguir en esa senda. ¿Es la cara de tu equipo, la que querés ver siempre, o depende del rival? Se dio, muchas veces los partidos se dan diferentes, se dio de esa manera. Sí, hicimos muchas cosas bien y, bueno, como te digo, eso es algo positivo, entonces tenemos que reforzarlo. Ahora sería buenísimo que todos los partidos se ven así y seguir creciendo. Gracias, Diego Martín Bajes, técnico de Los Azules.